¡Suscríbete! 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 Hemos perdido el control del objetivo, Chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atención, hemos perdido el objetivo. No, 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 no. No, 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 no. He detectado un vehículo enemigo justo al menor de la publicación. No, 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 no. Hay un vehículo. Hay un vehículo habitado ligero enemigo al norte de tu posición. Se ha neutralizado el objetivo, Charlie. Acabamos de hacernos con el objetivo Gold. Acabamos de hacernos con el objetivo Gold. Acabamos de hacernos con el objetivo Gold. Ya tenemos el control del objetivo, Charlie. Acabamos de hacernos con el objetivo Gold. Parece haber un helicóptero enemigo al norte de tu ubicación. ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo Alpha! ¡Atención! 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 Dos. 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 Todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.